1. Construyeron un centro social con alberca en uno de los puntos más peligrosos de la ciudad. Como parte del mejoramiento barrial se le entregó a los vecinos un pequeño deportivo con una alberca semiolímpica y varios salones de actividades múltiples. Contrario a lo pronosticado, la gente de la comunidad recibió con gratitud y mantuvo muy bien cuidado dicho centro. Para que te des una idea del cariño que le tenían, a pesar de que a las dos semanas de la inauguración aparecieron un par de pintas de grafiti a las espaldas del deportivo, pronto un grupo de usuarios y vecinos se organizaron para repintar de blanco la barda. Después de ello nunca volvió a ver desperfectos, hasta el día del incidente. En los vestidores de la alberca falleció un joven, o más bien fue asesinado. El responsable fue uno de sus compañeros, un muchacho de su misma edad, solo que al momento del suceso fue imposible determinar quién había sido el culpable. Se cuenta que ya era tarde, de hecho esa noche las clases vespertinas se prolongaron un poco más de lo habitual. El entrenador mandó a los chicos a las regaderas, luego a los vestidores. Los papás de algunos niños esperaban en las gradas, otros a la salida de la alberca. Fue minutos después de que las aguas se calmaron, que se escuchó un horrible grito. Se especula que los muchachos empezaron todo como un juego, a golpearse con las toallas unos a otros, primero como algo inocente, hasta que a uno de ellos se le ocurrió meter un objeto macizo dentro de un calcetín y con él aventar de golpes. El impacto le abrió el cráneo a uno de todos ellos y lo mató casi instantáneamente. El padre del afectado encontró a su hijo tirado en el suelo y a un lado sobre un rojizo charco, el calcetín con un huevo de porcelana. ¿De dónde salió? Nadie lo supo al principio. ¿Quién fue el asesino? Nadie señaló al culpable. El padre del muchacho tenía una pollería. La tragedia de su hijo se sumó a la reciente pérdida de su esposa. En donde se enrolla la cortina de metal junto a un moño negro, fue instalado uno blanco, sin embargo, ese negocio no volvió a abrir jamás. Aquel hombre quedó solo en el mundo. Su tiempo lo destinó a ir casa por casa pidiendo que le dejaran revisar el interior. Pensaba que en alguna repisa encontraría un hueco, una colección incompleta, una cajita de madera sin el huevo de porcelana que había matado a su hijo. Las investigaciones se alargaron tanto que la alberca tuvo que cerrar sus puertas desde esa noche y para siempre. El centro deportivo seguía abierto, pero el recordatorio de que algo horrible había pasado ahí permanecía en forma de un calvario a la entrada, al que los vecinos seguían resurtiendo de flores y veladoras. Además, también había una cinta amarilla que bloqueaba las puertas de cristal. El lugar quedó vacío, tranquilo y deshabitado, pero por las noches ocurrían cosas extrañas. En más de una ocasión, los guardias documentaron ruidos. Entre todos ellos, principalmente había uno que les provocaba miedo ya que se escuchaba que de pronto algo se sumergía en las aguas. Cuando querían ver si alguien se había escabullido a la alberca, ya era muy tarde, lo único que quedaba era el temblor en las aguas y las ondas intranquilas que chocaban con los bordes. Varias veces aventaron hacia el fondo las luces de las linternas, aunque en ninguna de esas ocasiones tuvieron éxito. En primera, porque el agua se había puesto turbia, y en segunda, porque quien había saltado al agua, en todo caso salió rápido, pues luego encontraban huellas mojadas que conducían a los vestidores. Para allá, nadie quería ir, pues la mancha de sangre permaneció intacta hasta que se secó y se puso negra. Azotaban las puertas de los casilleros, arrastraban las bancas de metal de un extremo a otro de los vestidores. Las regaderas de pronto aventaban chorros de agua pestilente y rojiza. La gente decía que mientras no se hiciera justicia, el alma del pequeño seguiría penando en aquel lugar. La gente también quería que todo se esclareciera para ir a limpiar y reabrir esa parte del centro deportivo, solo que nadie se atrevía a decirlo por respeto al papá. Cada que pasaban por enfrente de la pollería, la gente se persignaba por el chico y por su mamá. Su madre ya hubiera dado con el asesino. Las mujeres son chingonas para eso, se decía en todas las casas. Por más que se les pidió a los muchachos que dijeran quién había sido, parecía haber o una siniestra complicidad o una amenaza flotando sobre todos los demás. Pasaron varios meses antes de que apareciera el culpable. No se entregó, no lo delataron, no fue descubierto gracias a la investigación. Apareció sin vida en un terreno baldío. La manera en que lo descubrieron es muy difícil de describir, pues fue muy violenta y muy gráfica. Pero para que te des una idea te pediré que uses tu imaginación, que recuerdes la última vez que estuviste en una pollería. Recuerda cómo toman el ave entera y la van seccionando con unas tijeras enormes. Imagina cada una de las piezas, las alas o los brazos, las piernas, el pescuezo, la cabeza. Las sospechas apuntaban al padre del niño fallecido en la alberca. De hecho, semanas después del escalofriante hallazgo, este fue encarcelado. La gente sabía que no había sido él, pero no tuvo problema alguno en echarse la culpa porque la justicia, de alguna manera había sido servida. Alguien arrancó los moños del negocio, pero nadie supo quién. Pensaron que habían desaparecido, pero un tiempo después los encontraron sobre la lápida de la madre. Por fin descansaban juntos, madre e hijo. Ella era muy hábil con las tijeras de pollero, aunque claro, a nadie se le ocurrió echarle la culpa a una mujer muerta. Tal vez tú no sepas de lo que es capaz una madre. Feliz día de las madres. En 1979 llegamos a la colonia. En ese entonces, recuerda mi madre, solo había llanos, lodazales y unos cuantos sembradíos de maíz. Mis padres fueron de los pioneros en la zona. En aquel entonces, las noches eran silenciosas, tranquilas y demasiado oscuras. Yo tendría menos de 10 años cuando pisé por primera vez esas tierras, por lo que no recuerdo exactamente el estado en que se encontraban las otras viviendas, pero se dice que la mayoría eran de palos, de cartón y techos de lámina de asbesto. Se trata de una colonia al oriente de la Ciudad de México, muy cercana a donde hoy se encuentra la sede del gobierno de la alcaldía de Iztacalco. Ahora las casas están bien construidas, hay edificios de varios pisos, oficinas, torres de departamentos. Casi podría decirse que nada queda del humilde origen de aquellos terrenos, pero si uno mira bien entre las calles, existen remanentes. Los altísimos árboles que nos vieron llegar al llano con las manos vacías, sin pertenencias, sin muebles. No había calles, no había postes de luz, no había nada. A nuestros alrededores solamente había una casa. Por unos cuantos años, esa fue la única vivienda propiamente construida. Según mis papás, cuando ellos llegaron, se instalaron cerca de ahí para no ser los únicos habitantes en medio de la nada. Dicha casa tenía sus paredes de ladrillo pintadas de rojo cobrizo, una puerta de madera que un día sus dueños cambiaron por un saguán de metal. Una ventana sin cristales, cubierta por una cortina raída que el sol no ha terminado de carcomer, pues al parecer, sigue al día de hoy en su mismo lugar. No solo era la primera construcción, fue la casa inicial alrededor de la cual se fue asentando el resto de la colonia. Esa vivienda se mantiene al día de hoy tal y como se conoció en aquel tiempo, parece abandonada, pero sí hay vida en su interior, o algo parecido. Cuando trazaron las calles, esa casa quedó exactamente frente a la nuestra. En ese entonces, los vecinos que la habitaban eran otros, estuvieron unos 5 o 6 meses y desaparecieron. Muy poca gente conoce su historia, precisamente porque sucedió al tiempo en que los demás pobladores iban llegando a la cuadra. Los niños de mi época hablaban de que ese lugar lo habitaba una bruja. Lo decían jugando o de broma, pero de alguna manera tenían razón. En esa casa vivía un matrimonio que tenía un bebé de brazos. Ellos se hicieron amigos de mis papás porque básicamente no había nadie más con quien hablar en todo el llano. A varios minutos caminando entre las milpas y los pastizales, en otra colonia existía la iglesia más cercana. Mis padres iban a ser los padrinos de bautizo del niño, pero éste se enfermó. Poco antes de ese suceso, comienza la historia. Se cuenta que una tarde, una mujer llegó a tocar la puerta de dicha casa. Era una mujer envuelta en un rebozo, con unas enaguas que parecía haber arrastrado en el lodo. Cuando le abrieron la puerta a la persona, lo primero que hizo fue preguntar por el niño, quien entonces gozaba de salud. Fue extraño porque, desde que la vecina parió, no habían sacado al bebé de la casa para nada. Según ella misma recordaba, el pequeño no solía llorar. Alguien que viniera de paso no podría saber que ahí dentro había un recién nacido. Sin embargo, aquella mujer ante la puerta lo sabía y se empeñaba en verlo. Quería cargarlo en sus brazos, pero para empezar, exigía que se lo dejaran ver. Mi madre escuchó cuando tocaron la puerta de la vecina. Se asomó, salió, se acercó, le dijo a Sandra, a la mamá del niño, que no lo sacara porque le iba a dar un aire. Lo que mi señora madre pensó en ese momento, era que aquella extraña visitante, estaba fingiendo ser amable para robarse al recién nacido. Había una que otra casa en el llano, pero a ninguna de ellas pertenecía a aquella mujer de las cenaguas blancuzcas y el rebozo negro. Llegó la noche y con ella una oscuridad casi absoluta. No hubo tranquilidad en los llanos ya que, a diferencia de días anteriores, el niño de la vecina estuvo despierto toda la madrugada, llorando sin control. Chillaba porque había enfermado repentinamente. Mi madre recuerda que Sandra, la vecina, estuvo despierta todo el tiempo, tratando de bajarle la temperatura al bebé, a como Dios le daba a entender. El niño tenía la respiración agitada, ardía en fiebre, además de que se le había ido el color de la piel. Su padre se lo llevó a una clínica en el centro, pero lo que le dieron ahí, solo le alivió la calentura por unas horas. En la noche, el niño volvió a empapar la cama de sudor y no dejó de llorar ni un minuto. El tercer día, la mujer del rebozo se apareció ante la puerta y la golpeó hasta que Sandra salió. Ahora sí me va a dejar ver al niño, pregunto. Yo se lo alivio, dijo al tiempo en que mostró con los dientes, una sonrisa aterradora. Mi madre ya había pensado que aquella mujer era una bruja, ya se lo había dicho a la vecina, incluso ambas tenían la idea de que ella misma le había enfermado al niño. Habiéndose agotado todos los recursos, la paciencia y la tranquilidad, Sandra dejó pasar a la señora a su casa. Cuando lo hizo, mi madre no estaba presente, no vio el momento en que sucedió, tal vez le hubiera recomendado a la vecina que no la dejara entrar, ya que la repentina enfermedad parecía una trampa, un engaño o bien un plan para que esa persona pudiera ingresar a la casa y para tener al niño entre sus brazos. Si lo piensas bien, tiene sentido de que otra manera dejarías pasar a una completa desconocida a tu hogar, si no viene con la promesa de solucionar un problema, de terminar con la peor angustia de una madre. Cuando la mujer le puso una mano encima al pequeño, ¿este dejó de llorar? La vecina se tranquilizó un momento, no quiso soltar al niño, pero tuvo que hacerlo para buscar un trapo con agua tibia que la señora del rebozo pidió. Sandra tuvo la precaución de ponerle una tranca y atravesarle una cadena a la puerta desde un inicio, para que la mujer no se fuera a robar al bebé. Se dio la vuelta unos segundos para remojar un paño en una cacerola que tenía sobre la estufa, en la misma pieza donde se hallaban los tres, pero cuando volteó, ya no estaba aquella mujer. Al interior de la morada perduraba el olor que la mujer traía consigo, una mezcla de sudor e incienso. La tranca y la cadena seguían en su lugar. La vecina se llevó un susto de muerte, pero antes de que pudiera entrar en pánico, vio que el niño estaba en el suelo, callado y quieto. Lo único distinto e inexplicable, era que aquella mujer se había esfumado. Cuando mi madre volvió a nuestra casa por la tarde, notó que las luces de la vecina estaban encendidas y que el llanto había cesado. Antes de entrar a nuestro propio jacal, fue a visitar a Sandra. Dice que la encontró seria, un tanto tranquila, pero al mismo tiempo asustada. El niño estaba quieto, según mi madre, bastante más de lo habitual. La fiebre se había ido, ahora respiraba lento, pausado, además de que sus ojos se veían un poco pálidos, casi como los de los muertos, que pierden el color tan pronto se les va la vida. La vecina entonces reveló lo que acababa de suceder con la extraña visita. Dijo que aquella persona había curado al pequeño, lo cual confirmó varias sospechas, pero lo que sacudió completamente a mi madre, fue el hecho de que, según Sandra, la mujer del rebozo negro se había esfumado al interior de la casa. Le dio santo y seña, le dijo que había puesto la tranca y una cadena, que se había descuidado un poco para tomar un paño húmedo, mismo que ella aún apretaba en una de sus manos. Mi madre ya se había llevado la mano a la frente para santiguarse, para dibujarse la cruz y luego apretar una virgencita que le colgaba de una cadena al cuello. Preguntó si había podido salir por una ventana o por alguna otra parte de la casa. La vecina sabía que eso era imposible, ni siquiera intentando saltar el muro que delimitaba el terreno, mismo que tenía una hilera de trozos de vidrio afilados en el borde, podría haber sucedido. No se necesitaba experiencia en el tema para saber que aquella mujer, la persona a la que Sandra había dejado entrar, de alguna manera, seguía dentro de aquella casa. La puerta de madera de aquella vivienda se abría sola en la oscuridad. Mi madre fue testigo de aquella extraña situación en más de una vez. Dice que había noches en que escuchaba los gritos de la llorona a lo lejos. Gritos que todos conocemos bien. Esos que nuestros abuelos al oírlos, siempre decían que cuando venían de lejos, es porque estaban cerca y viceversa. Los alrededores entonces se mantenían oscuros, a veces someramente iluminados por un haz de luz que venía del cielo despejado. Entonces, aquella mujer de las enaguas aparecía, se acercaba a la casa de la vecina y se recargaba en la puerta. Mi madre no miente, nunca se ha atrevido a inventar algo para llamar la atención. Ella sabe lo que vio, lo que escuchaba mientras veía que esa persona se acercaba a la única casa, construida en esos terrenos que poco a poco dejaban de ser llanos. Sandra encontraba la entrada de madrugada la entrada de su casa abierta. Dicho sea de paso, era un hecho que en el marco no encajaba correctamente dicha puerta. En realidad era un trozo de madera que se atascaba con una tranca. El esposo de la vecina consiguió un zaguán de metal y cambió la entrada. En las noches subsecuentes, esto solo dio paso a un evento aún más terrorífico. Cuando todos dormían arrullados solo por el chirrido de los insectos, la puerta se azotaba. Fuertes golpes metálicos retumbaban desde ahí hasta el vacío lejano. Mi madre perdió un poco el contacto con la vecina de enfrente, ya que sus ánimos no eran los mismos. Su hijo ya no lloraba y ya no presentaba peligrosas fiebres, pero no se veía sano. Los doctores de una clínica a la que acudió Sandra nunca encontraron nada extraño en él, pero tanto a mí como a mi mamá nos consta que el niño tenía algo. Parecía un muñeco que apenas se movía, que no sonreía, que carecía del color que la vida humana siembra en la infancia. La siguiente en enfermar fue la propia vecina. A ella sí se le fue la vida y solo quedó su cuerpo suspendido en una tristeza absoluta. Pero no se trató plenamente de una enfermedad como tal, sino de una horrible y espantosa desgracia. Una de esas noches en que los horribles gritos se oyeron a lo lejos, la puerta de metal se abrió a los golpes, mismos que por cierto, los vecinos habían aprendido a ignorar. Ya no se sabía si venían de adentro o de afuera, si quien golpeaba quería entrar, quería salir o quería despertarnos a todos. El caso es que por la madrugada la vecina se levantó en un grito. El niño no estaba en su cuna, no estaba en la casa, no estaba por ningún lado. Dice mi madre que, por primera vez desde que nos asentamos en esos terrenos, acudió la autoridad para conocer el llano y la colonia naciente. Ellos ayudaron a buscar al niño. Tras varias horas revisando los alrededores, lo encontraron a unos kilómetros cerca de unas chinampas, flotando boca abajo, inmóvil, sin vida. Sandra y su esposo se encerraron en su casa, dejaron de salir. Quién sabe qué sufrimientos se enfrentaron a solas y de qué manera se castigaron a sí mismos. Ambos habrían perdido sus empleos. Ella embolsaba en su casa prendedores de pelo que traía del centro y él manejaba un autobús. Avelina, una señora que todavía vive en la calle donde crecí, dice que los vio salir de madrugada llevando consigo dos cajas de cartón amarradas con mecate. Antes de irse pusieron candado y cadena, caminaron a prisa y se perdieron en la oscuridad. Ni siquiera se despidieron, no avisaron a dónde irían o si volverían algún día. Pasaron los años y se construyeron las calles, pero la casa se mantuvo igual por décadas. En todo ese tiempo no faltó quien quiso apoderarse de la propiedad, pero algo adentro no los dejaba quedarse. Quien rompía las cadenas, luego volvía a colocar otras nuevas para resguardar el lugar, para apartar el exterior del interior o al revés. Ahí no vive una bruja, no vive nadie, pero ciertamente hay algo dentro de esa casa. Los años seguirán pasando y los gritos y los golpes en la puerta que a veces despiertan a los vecinos se seguirán escuchando. Mi padre y sus hermanos tuvieron una infancia difícil. Cuando mis abuelos se separaron ellos empezaron a pasar mucho tiempo a solas en su casa. Su madre tenía que doblar turnos para poder completar el hueco económico que dejó su esposo. Los domingos eran los únicos días que a mi abuela le quedaban libres para descansar. Mi padre cuenta que por tanto uno de sus hermanos, con nueve años cumplidos, se cansaba de esperar toda la semana a que llegara ese día. Si Pedro hubiera sabido lo mucho que explotaban a su madre en el restaurante, tal vez no hubiera crecido con tanto resentimiento hacia ella. Mientras que él quería pasar todo el día y toda la tarde acompañado de ella, mi abuela buscaba un respiro en las calles. Se levantaba temprano, se arreglaba, esperaba a que mi bisabuela llegara a la casa para cuidar a sus hijos. Pedro, el hermano de mi papá, ya se sabía el ritual, sin embargo siempre hacía de todo para intentar convencer a su madre de que lo llevara consigo a pasear. La verdad es que la señora no tenía días libres, en domingo se reunía con algunas compañeras en una cantina, sirviendo tragos acompañando a los señores, vendiendo cigarros y horas de su tiempo. Mi tío se pasaba toda la tarde esperando a que ella volviera sentado en la banqueta hasta que se hacía de noche. Aunque su abuela se pasaba el tiempo con ellos en la casa, parecía como si se encontraran solos. Ella dormía o se ponía a ver la televisión y muy poca atención les prestaba. Muchas veces coincidía que la señora volvía de trabajar cuando el carrito de los camotes pasaba por la cuadra. Se volvió casi costumbre que cuando aparecía a lo lejos el rumor de las golosinas al vapor, Pedro bajaba corriendo las escaleras de la casa, abría la puerta y corría a la esquina para ver aparecer a mi abuela al final del camino. Pero también había veces en que ella llegaba más allá de la medianoche, cansada, fastidiada, harta de la vida que le había tocado vivir. Entonces encontraba al niño dormido en la banqueta. Pedro terminó odiando el sonido que anunciaba los camotes, a veces le traía la satisfacción de tener de vuelta a su madre, a veces le provocaba un fuerte dolor en el alma, en el corazón. Una desafortunada ocasión mi abuela no volvió. Mi tío recibió el amanecer con desesperación, nunca antes había pasado y nunca más iba a suceder, nunca más se iba a pasar la tarde esperando a que llegara. Mi padre dice que lo vio echarse a correr en la dirección en que veía llegar a su madre. Quién sabe qué le pasó, él tampoco regresó. Por la tarde se enteraron de la horrible agresión que había sufrido mi abuela, seguro fue uno de los hombres de la cantina, pero de quien jamás se supo, fue de mi tío, nunca más volvió a la casa. Se habría perdido, le habrían hecho algo, se habría escapado. Dice mi padre que él también odia el sonido del carro de los camotes. Antes ni le ponía atención, pero desde que murió su mamá y su hermano desapareció, en la casa, cuando se escucha a lo lejos la válvula de vapor, se oye que alguien corre hasta las escaleras, las baja a prisa, luego la puerta se abre sola, pero nadie aparece en la esquina, nadie espera en la banqueta. Después del estruendoso ruido del vendedor de golosinas, se hace un silencio imposible de soportar. Nos escuchamos pronto con más historias, alguien te observa en la oscuridad.